¿Cómo les va? ¿Cómo están viviendo esta última semana del año? Se acaba el 2022 y vamos a conocer juntos cómo se viene el tiempo para el viernes 30, que ya les voy contando. Va a ser uno de los días más calurosos de la semana para varias provincias de la Argentina. Una situación que se puede dar en el área central, en el norte de nuestro país, en tanto que parte de la Patagonia se preparan para recibir un frente frío, dejando temperaturas de tan solo un dígito que en un ratito les voy a estar contando. Pero arrancamos por el noreste y litoral con tiempo bastante estable, con cielo despejado a parcialmente nublado, con el repunte de la temperatura máxima, acercándose en valores cercanos a los 40 grados en horas de la tarde, siendo la máxima más alta de toda la Argentina y el viento que va a estar soplando del sector nordeste. Viento norte rotando al nordeste en las provincias de la Franja Central, con un viernes bastante caluroso. El viernes va a ser el día más caluroso de la semana para estas cinco provincias de la Argentina, con una muy buena amplitud térmica. Será un día bastante pesadito. Si bien la primera parte en La Pampa y en Buenos Aires, el viento va a estar soplando del sector norte, con el correr de las horas hacia la tarde o noche va a estar rotando hacia el sector sur, con fuertes ráfagas, pero no van a influir en las temperaturas estas ráfagas. Por el contrario, no va a significar un cambio en la masa de aire. Cielo despejado a parcialmente nublado, nubosidad variable en la provincia de Córdoba, con el correr de las horas hacia la tarde o noche, puede haber algo de inestabilidad con la chance de lluvias, de tormentas aisladas, bien al extremo norte del territorio cordobés. Si nos vamos a las provincias cuyanas van a recibir el último viernes del año, con cielo despejado a parcialmente nublado. Pero con el correr del día, la nubosidad va a ir en aumento y va a dejar chance de inestabilidad al oeste de San Juan y al oeste de Mendoza, con vientos de direcciones variables. Y un día más vale bien estable en la provincia de San Luis, con máxima de hasta 33 grados. Un poco más de calor para algunas provincias del noroeste argentino. Es el caso de Santiago del Estero y Tucumán, con máxima de hasta 36 grados, con ambiente cálido a caluroso. Seguimos hablando del aumento de la nubosidad en la franja central del noroeste argentino, nuevamente con la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, afectando a la provincia de Tucumán, a Salta y algo de inestabilidad puede llegar también a la provincia de Catamarca y La Rioja, con máxima superando la barrera de los 30 grados. En el oeste de estas provincias se activa el viento sonda con fuertes ráfagas hacia la tarde o noche. En la Patagonia, el viernes llevará la B de viento. Ventoso el asunto, mucho viento, con fuertes ráfagas que pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora. Hay alerta amarilla por este fenómeno para todas las provincias de la Patagonia Argentina. Sin embargo, miren en el norte patagónico el mix de temperaturas que tenemos de punta a punta. Si arrancamos por el norte patagónico, cielo despejado a parcialmente nublado, bastante estable el asunto, con máximas de entre 30 a 34 grados con una muy buena amplitud térmica para empezar a despedir el año. Mientras, si nos vamos un poco más hacia el sur, en Chubut 24 grados, tiempo estable, al igual que en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, la más fría de toda la Argentina, con mínima de 3 grados y una máxima de 9 grados nada más, muy similar en las Malvinas Argentinas. Esto se debe al ingreso de un frente frío, dejando la chance de precipitaciones en forma de lluvia y nevada en la zona de Cordillera de los Andes. Y las recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer que anden muy bien. Les deseo que terminen de la mejor manera este 2022 y un gran, gran comienzo del año que viene. Muchas gracias y hasta la próxima.